Yuneski Maya quien lanzó el primer juego en la primera victoria de los Tigres del Licey frente a los Leones del Escogido Maya. Arrancamos con buen pie. ¿Esperabas esa respuesta ofensiva de los chicos en lo que habías visto ya en los partidos de pretemporada? Sí, yo sabía que mis Tigres hoy iban a hacerles ofensivas ya que sin discriminar el equipo contrario, pero la preparación fue excelente. Todos sabemos que hicimos una buena preparación y los muchachos hicieron el trabajo. Yo pienso que yo sabía que iba a salir y tenía que responder a mi equipo. Ya cuando me hacen la primera carrera en el primer inning y mi equipo viene y hace tres, yo tenía que responderle a mi equipo y responderle a mis fanáticos. Nunca pensé que el equipo, el estadio estuviera así como estaba hoy con los Leones del Escogido. Es verdad que me siento contento y orgulloso por eso. Un equipo al que has enfrentado ya en tus años aquí en la Liga Dominicana. Un partido duro por ser el primero, ellos como es un club. Es cierto que el público también de los Tigres del Licey estaba apoyando, pero tu preparación para enfrentar a un equipo como los Leones del Escogido en un primer partido, Imaya. No, mi preparación ha sido excelente ya que estamos aquí desde el primer día en la República y esta es mi segunda casa como yo siempre he dicho. Y es verdad que estoy contento y orgulloso de esa fanaticada que estuvo ahí desde el primer día. Como tú bien sabes, esto estaba lleno y es verdad que cuando yo llegaba a dos strikes todos se paraban de pie. Es verdad que en estos momentos me erizo y estoy súper contento y súper orgulloso de nuestros fanáticos los Tigres del Licey. Este año también nos tocó tener un robo dirigente y tener un nuevo cuerpo de coach. O sea, hasta el momento el desempeño de ellos, ¿entiendes que será positivo para los partidos que están por venir? ¿Cómo has visto todo? Sí, sí, yo pienso que esto es una gran familia. Lo importante es la comunicación dentro y fuera del terreno y esto se ve una gran familia. Esto es un gran boom que como lo digo yo personalmente y es verdad que orgulloso, contento, figuras nuevas, figuras veteranas allá y nosotros tratamos de ayudar a todos los muchachos. Y es verdad que, repito y exacto, mi agradecimiento para todos los fanáticos del Licey, es verdad que hoy hicieron, vaya, estuvieron aquí hasta el último año y súper contentos y súper orgullosos con nuestros fanáticos. Bueno, con ese agradecimiento terminamos la entrevista. Seguimos con más Gracias Maya de Licey TV. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias!